¿Crees que no me he dado cuenta que tu ignoraste? Lo que una vez fue de mi persona Créeme de ser, créeme de ser Todo por cada fallo amoroso Recuerda que soy poeta Mi dolor, tu penumbra ¿Crees que no me he dado cuenta que tu ignoraste? Lo que una vez fue de mi persona Créeme de ser, créeme de ser Todo por cada fallo amoroso Créeme de ser, créeme de ser Créeme de ser, créeme de ser Lo mejor, estás mal ¿Crees que no me he dado cuenta que tu ignoraste? Créeme de ser, créeme de ser, créeme de ser Lo que una vez fue de mi persona Crees que no me he dado cuenta que tu ignoraste? Crees que no me he dado cuenta que tu ignoraste? Ce o luz de ser, créeme de ser, créeme de ser Recordado de ser, créeme de ser, créeme de ser